Más larga y más difícil. Operaciones con enteros. No, hazlo aparte. Please. Uy, esto es un corchetito. ¿Qué hago, Caterin? Ajá. ¿Qué hago? Ponte a escribir. Bien, que mirar mientras otro hace algo se llama bollerismo. ¿Vale? Aquí no somos bolleristas. Aquí nos gusta hacer las cosas nosotros. Más que mirar otro. ¿Qué hago? Pongo menos 3. Venga, pongo menos 3. No, pero sin el paréntesis. No. Lo podía poner sin el paréntesis, pero carece de importancia. Pues sería, tendría que multiplicar los 4 por 5. Ahí no pone 4. ¿Cómo? Ahí no pone 4. El 2 sí, pero no lo que están mal en el 5. Pero es que no pone 4. Entonces se me pone. Menos 4. Es que no es lo mismo. Entonces, ¿qué queda? Que no pone 4, que pone menos 4. Entonces. No. Eso, más por menos. Y porque me dice más 20. Porque. Pero es que el 5 tiene un más también. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Sigue siendo menos. Otra manera de hacerlo. Es hacer una parte nada más. Es decir, poner. 2 más. Menos 4 por 5. ¿Cuánto es? Menos 20. Menos 20. Y luego quitar menos. Pero vamos, eso es... Ahora, ¿qué hago? ¿Y qué más? ¿Cuánto es? 4 menos 7. ¿Cuánto es 7 menos 4? ¿Menos 2? No. ¿Qué más? ¿Es menos 7 más grande que 4? ¿Vale? ¿Y cuánto es 7 menos 4? Menos 2. Otra vez. Y vuelta a la burra del trigo. ¿Cuánto es 7 menos 4? Ahí ponemos 7 más 7. ¿Cuánto es 7 menos 4? 2. 7 menos 4 es 2, ¿no? ¿Puedo decir en qué curso está? ¿Puedo decir en qué curso está? ¿Puedo decir en qué curso está? ¿Lo puedo decir o no? En fin. ¿Para qué vamos a hacer sangre? Menos 3 por 2 menos 20, ¿cuánto es? Rápido, que nos vamos a tirar toda la mañana aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 2 menos 20 no es 18. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? No. Y ahora, menos 3 por menos 3, ¿cuánto es? ¿Cómo? Más 9. Quiero que me digas, cada vez que me digas algo, un número, el signo que tiene. Ahora, menos 3 por menos 18, ¿cuánto es? Al que se le ocurra sacar la mano para tocar la calculadora, se la corto. Y no la mano. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto es 4? Menos 2, ¿qué? Menos 2 y menos 2 queda, menos 2, ¿cuánto es 4? Sí. Menos por menos más y 2 por 2, 4. Pero no se está multiplicando. Sí, se está multiplicando. Cuando no pongo nada, es un por. Ah, cuando no queda el número de 17. Por no pone otra cosa. 4 más 9. Bien. Con el menos que tiene delante, menos y 54 menos 13. Bien. Pin, pan, pin, pan, pin, pan.